La obra civil se encuentra en un 75% en la construcción del mercado mayorista de Guaranda. Ya hay cuestión de obra civil, se sigue avanzando, ya está casi en un 75% de los valores que se van a ejecutar. Entonces esperemos que el clima nos ayude para seguir y cumplir con la fecha que se tiene hecho el cronograma de trabajo. Bueno, como primera vez que estoy viendo algo maravilloso, algo alaja, esto que venía sonando hace 20 o 30 años, algo alaja. Yo creo que terminado va a ser mucho más mejor, especialmente por el paso lateral, por el paso lateral al ladito. Entonces hay que pensar también ya, abrir las nuevas vías, por ejemplo, que entra por acá, sale a Castillo, todo eso, ampliar. Entonces ya debe haber una proyección, muy lindo, muy maravilloso. Este mercado permitirá realizar varios procesos de comercialización a varios sectores del Cantón Guaranda, la provincia y el centro del país. Tenemos áreas de mariscos, venta de carnes, lo que son de granos, locales para vender ropa, abastos. En el sitio posterior que vemos allá, todo es locales de comida. En el edificio administrativo también tenemos una guardería en la planta alta y la zona baja es solo administración. Todos los galpones son abiertos, como ustedes ven. Tenemos parqueadero para vehículos pesados y para vehículos livianos. Eso es lo que contempla este proyecto. Está hecho para que los comerciantes pudiesen vender con mejor amplitud sus cosas. Yo quiero contarles que en los años 70, o sea, hace casi 50 años, se inauguró el mercado mayorista que es ahí abajo, en Guaranda. Y nadie quería ir allá porque era para que se pasen los comerciantes el 15 de mayo que se pasen allá al mercado mayorista. Cuatro años se demoraron en llenar ese mercado. Y decían que allá está muy lejos y que se cansan, o sea, ahora ese mercado ya nos ha quedado chiquito. Por eso hacemos esto y no es solo para los comerciantes que vengan a vender los nuestros. También queremos que esto sea referencia para el centro del país. Esta edificación brindará varios servicios a la población en general. Bueno, teníamos estipulado, creo que era para 700 comerciantes, que era el... Todo el área. Todo el área que contempla la construcción. Esto es para todos los ciudadanos, para los que vienen a vender, para los que vienen a comprar, y hasta para los que algún rato han de venir a pasearse por aquí en las cochas, han de pasar viendo, han de decir, ¿qué será eso? Quiero entrar, para ver qué será. Entonces, así se ha pensado, compañero. Entonces, para eso es que está hecho ese edificio administrativo y están hechos los patios de comida. Porque la gente debe venir acá y tiene que quedarse un buen tiempo, entonces puede proveerse de comida. Va a haber espacio para cada uno de los negocios, para papas, para verduras, para mariscos, para carnes, etc. ¿No es cierto? Y los productores orgánicos tienen un espacio especial acá. Ellos van a poder vender sus cuestiones relativamente con comodidad y no como ahora, corre, corre. Hasta el mes de abril del 2022 está establecido el plazo para la entrega definitiva de esta obra. Puedo decirles, compañeros, que esto se terminará en unos dos, tres, cuatro meses, porque depende mucho de cómo esté el tiempo. Bueno, actualmente estamos ya lo que es en las fundidas de pisos, que nos faltan tres tramos, como ustedes ven. El plazo más o menos está hasta el mes de abril, siempre y cuando nos ayude lo que es la cuestión clima, que es por lo que más se nos ha retrasado el trabajo. Ya ustedes saben cómo es el invierno, entonces no se puede trabajar en lo que es cuestión de vías, que es lo que más nos ha retrasado. Informa Ángel García.